hola amigos cómo están esto es gol play programación fecha 17 del torneo apertura de la liga 1 para este sábado 18 de junio deportivo municipal de su carlos este y a la zona y cuarto sin cierro versus academia cantolau a las tres y media universidad césar vallejo verso la universidad san martín a las 7 y media de la noche para el domingo 19 de junio sport boys versus melgar a las 11 de la mañana atlético grau versus sporting cristal a las 1 de la tarde alianza atlético de su llana versus carlos manucci a las 1 y 10 a de tarma versus putes de cajamarca a las 3 de la tarde deportivo binacional versus alianza lima a las 3 y 20 y el lunes 20 de junio ayacucho versus por guancayo a las 3 de la tarde tabla de posiciones melgar 34 puntos es por guancayo 33 alianza lima 29 sport en cristal 29 alianza atlético de su llana 28 cienciano 25 universitario 25 deportivo municipal 23 universidad césar vallejo 21 atlético grado 18 sport boys 18 utc de cajamarca 17 carlos manucci 16 hay de tarmac 15 universidad san martín 14 carlos estén 12 ayacucho 11 y académico controlado 9 si el vídeo te gustó no te voy a darle un like comparte y suscríbete nos vemos en el próximo vídeo que tengan buen día